Derrame cerebral cada minuto cuenta. En esta charla quiero contarte cómo de manera rápida y concisa podés reconocer si te está ocurriendo a vos o a tus familiares un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular. Pero además te quiero contar cómo debes actuar, qué debes hacer o qué es lo más importante de un derrame cerebral. También te voy a hablar del tratamiento y lo que es más importante. El 50 por ciento de los accidentes cerebrovasculares pueden prevenirse a través de la dieta y una vida saludable. También vamos a hablar de eso. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller y vamos a hablar de la primera causa de discapacidad en el mundo. Los derrames cerebrales, infartos cerebrales o accidentes cerebrovasculares. Cada seis segundos en el mundo ocurre un ACV. 15 millones de personas le ocurre esto por año y saben que el 30 por ciento de ellas fallece, incluso sin llegar a la guardia. Y otro tercio queda con secuelas muy graves que realmente limitan de manera acentuada su vida. No pueden moverse, no pueden tragar, no pueden hablar. Y el 50 por ciento de estos se pueden prevenir. E incluso si ya ocurrió reconocerlo es muy importante, porque si está ocurriendo y vos lo reconoces a tiempo y actúas de manera adecuada, las secuelas o no van a ocurrir o van a ocurrir mucho menos. Por eso esta clase es fundamental. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Nuestro cerebro está compuesto por billones de neuronas que son células especializadas en la conducción de estímulos. Hay tantas neuronas en nuestro cerebro como estrellas en el cielo. Estas neuronas se alimentan de oxígeno y nutrientes y esto es fundamental que llegue adecuadamente al cerebro para que puedan cumplir sus funciones. Si por alguna razón, por algunos segundos o minutos deja de llegar nutrientes y oxígenos a través de los vasos sanguíneos al cerebro, estas neuronas mueren y no tienen la capacidad de regenerarse. Esta muerte llamada infarto neuronal es lo que conocemos como derrame cerebral y ocurre de manera súbita. Esto es fundamental para después entender los síntomas. Hay básicamente dos tipos de infartos cerebrales o accidentes cerebrovasculares. El más común es este, el isquémico. 8 de cada 10 ACV son de tipo isquémicos. En general el ACV de tipo isquémico ocurre porque una masa, llamémoslo émbolo, viaja por nuestra sangre desde nuestro corazón enfermo, desde nuestros vasos de cuello enfermo. Pero cuando llega a los pequeños vasos sanguíneos del cerebro se atasca y cuando se atasca no permite que la sangre y el oxígeno llegue a destino. En general, estos émbolos son coágulos que están justamente formados en un corazón enfermo, en vasos sanguíneos enfermos. Desde el momento que el coágulo tapó la arteria del cerebro, el tiempo es cerebro. Y te digo una cosa, cada minuto que pase desde ese momento es fundamental para la vida tuya o de tu familiar o para evitar secuelas. El otro tipo de accidente cerebrovascular es el hemorrágico. Tanto el isquémico como el hemorrágico se asocian a factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad, mala dieta. Ya vamos a hablar de eso. En el hemorrágico lo que ocurre es que un vaso sanguíneo se rompe y no permite que la sangre llegue más allá de él. Esta ruptura aumenta la presión en el cráneo que no puede distenderse y no puede soportar esta presión por extravasamiento de sangre y esa sangre va a empezar a incluso comprimir el cerebro. Entonces ocurre una compresión del cerebro y las neuronas que están después de ese vaso sanguíneo que se rompió, por ejemplo, porque no controlas adecuadamente tu presión, van a empezar a sufrir y a morir. Y existe lo que se llama pre ACV. Algunas personas le dicen un mini ACV, que es el accidente isquémico transitorio. El accidente isquémico transitorio es un aviso, un aviso de que estás en riesgo. ¿Qué ocurre? Un coágulo, por ejemplo, se desprende del corazón, va al cerebro, tapa una arteria. Súbitamente te cuesta hablar, te cuesta caminar, te cuesta moverte, perdés la fuerza, sentís extraña las manos. Pero después de algunos minutos recuperas todas tus funciones. ¿Por qué? Porque tu cuerpo pudo disolver solo el coágulo. Pero las personas que tuvieron este evento rápidamente deben consultar al neurólogo, al cardiólogo y al clínico. ¿Por qué? Porque tienes un riesgo mucho mayor de que vuelva a ocurrir y que la próxima vez sí queden secuelas. Vayamos entonces a cómo reconocer que estás teniendo un accidente cerebrovascular. Solo debes recordar esta palabra, corre. Y esto tiene mucho sentido. El accidente cerebrovascular es una emergencia. El tiempo es cerebro. Se dicen que por cada minuto que pase que tu cerebro está sufriendo y vos demores, mueren unas dos millones de neuronas. Desglosemos la palabra. La C. La C de corre significa cara torcida. Habitualmente cuando ocurre un ACV, una parte, la mitad del cuerpo se duerme o siente sensaciones extrañas. En general afecta la cara, los brazos y la pierna, pero puede, por ejemplo, solo afectar la cara. Entonces, si sospechas que vos estás teniendo un ACV o que tu familiar está teniendo, pedile que sonrías. Y cuando sonría, mira la mitad de la cara. Si una parte de la cara se desvía o simplemente está caída, tu familiar puede estar teniendo un ACV. La O de correr significa ojos. Recuerda una cosa siempre. El ACV inicia agudo. Es decir, esa sonrisa torcida, esa caída de la comisura del labio que se ve muy bien o ese ojo muy abierto o la pérdida de visión ocurre de manera aguda. Entonces la O es de ojo. Pérdida de la visión aguda. La R. El paciente habla raro. ¿Qué quiere decir? Habla raro. Habla arrastrado. Parece como si estuviera ebrio o simplemente dice incoherencia. Estás teniendo una conversación y de repente suelta palabras extrañas que no tienen sentido con nada o simplemente no te entiende. Entonces, si habla raro súbitamente, pensá que tal vez podría estar teniendo un accidente cerebrovascular. La segunda R de correr rápida debilidad ocurre súbitamente una debilidad de la cara, pero también de los brazos y de la pierna. ¿Sabes cómo tienes que hacer para detectar esto? Pedile a tu familiar o hacerlo vos. Levanta las manos y vas a ver que una de ellas rápidamente baja o que simplemente no puede hacerlo. También puedes hacerlo con las piernas o el paciente puede tener dificultades para caminar, se cae para un lado o simplemente no puede mantener la pierna elevada. Entonces rápida debilidad y la E significa emergencia. Cada minuto cuenta. ¿Por qué? Porque fíjense, si ustedes quieren no tener secuelas de ese accidente cerebrovascular y supongamos que es un isquémico, ocho de cada día son. Cuando vos llegas a la guardia, los médicos van a intentar disolver el coágulo. Hay medicaciones que pueden prontamente disolver el coágulo, romperlo. Pero estas medicaciones se pueden dar hasta las cuatro, cuatro horas y medias de iniciado los síntomas. Imagínate entre que te diste cuenta que tuviste un ACV entre el traslado y hasta que te dieron el tratamiento. ¿Cuánto tiempo pasó si te diste cuenta inmediatamente? Y te digo más, para darte una sustancia que disuelva el coágulo, vos o los médicos tienen que estar seguro de que eso no es un ACV hemorrágico. ¿Por qué? Porque si lo que está ocurriendo es que tu cerebro estás sangrando, un ACV hemorrágico no pueden darte algo que disuelva el coágulo porque va a empeorar el sangrado. Para eso necesitan una tomografía. Entonces imagínate si te tomas el tiempo de ir a la guardia. Debes dejar de hacer lo que estás haciendo y debes correr. ¿Por qué? Porque cada minuto cuenta. Traslado, tomografía, iniciar el tratamiento con esta droga que ya te voy a contar más adelante o incluso hacer hemodinamia. Supongamos que el lugar al que vos vas tiene hemodinamia. Mucho mejor porque tiene resultados excelentes y puede tratarse más horas. Pero imagínate hasta que el equipo de expertos, neurólogos o cardiólogos lleguen para solucionar ese problema. Realmente el tiempo es fundamental. ¿Qué más puedo hacer además de correr en un ACV? Tengo que hacer dos cosas. Una, no alimentes y no le des bebida a los pacientes o no tomes vos. ¿Por qué? Porque si tenés problemas para tragar, si fue afectada tu garganta o los músculos de ella, podés atragantarte y esa bebida, esa comida puede ir incluso a los pulmones. Es muy común que los pacientes con accidentes cerebrovasculares vomiten o traten de tomar agua y traguen y vaya hacia el pulmón. Esto genera neumonías aspirativas que debemos evitarla. Entonces, si tu paciente se desmayó, por ejemplo, o tu pariente o vos, ponelo de costado para que si vomita no se trague el vómito. Si está boca arriba, ponelo de costado siempre. Y si lo vas a trasladar en tu auto o en la ambulancia que llegó, trasladalo de costado para evitar la broncoaspiración. Una causa muy frecuente de muerte en los pacientes que tienen ACV. Otros síntomas que te tienen que hacer sospechar ACV son dolor de cabeza, pero no cualquier dolor de cabeza, no ese dolor de cabeza molesto que tenés cuando tuviste un día pesado o una discusión. El dolor de cabeza del ACV inicia súbitamente y es el peor que tuviste en tu vida. Es 10 en 10. Es realmente muy molesto. También podés tener problemas de mareos, un mareo muy súbito, pérdida del equilibrio, te caes para un lado, no podés caminar. Esto depende del área del cerebro que fue afectado. En general, los ACV que afectan, por ejemplo, el cerebelo dan náuseas, vómitos, mareos, pérdida del equilibrio. Si afecta del lado izquierdo, ahí está el lugar del habla. Entonces el paciente le va a costar hablar, va a articular mal las palabras, las va a arrastrar, va a decir cosas incoherentes. El paciente simplemente se puede desmayar o puede tener cambios repentinos del comportamiento. Por ejemplo, agresividad, puede sacarse la ropa. Es muy común que se desorienten severamente y que tengan comportamientos extraños. Ante comportamientos extraños de inicio súbito, sospecha una ACV. ¿Y qué tenés que hacer? Correr. ¿A dónde? A la guardia. Y cuando vayas a elegir a qué hospital ir, supongamos el más cercano siempre es al que tenés que ir. Pero supongamos que tenés dos lugares para ir. Elegí el de mayor complejidad, porque es allí donde seguramente van a poder hacer un tratamiento precoz y con mejores herramientas. Pero recordad, el lugar más cercano es a dónde tenés que ir, porque puede ser muy grave y puede requerir atención inmediata. Se puede complicar. Entonces, ¿cómo trato un ACV o un derrame cerebral? Fíjense, lo primero, tratamiento del derrame. Si los médicos se dan cuenta que es un ACV isquémico, van a intentar disolver el coágulo por dos maneras. A través de una droga que se llama trombolítico, que se pone en la vena y que disuelve el coágulo. Esto se puede hacer hasta las 4, 4 horas y media. Después no tiene efectividad. O también lo pueden hacer a través de hemodinamia. Hemodinamia es meter un catéter, llegar hasta el cerebro, aspirar el coágulo o disolverlo. Esto se puede hacer hasta 12 horas después de iniciado el cuadro, pero requiere de un equipo de expertos que esté preparado y que sepa hacerlo. Y es realmente muy complejo. Si es un ACV hemorrágico, lo que van a hacer es bajarte la presión, controlar el azúcar, controlar tus signos vitales y evitar que siga sangrando. En algunos casos inclusive puede requerir cirugía cerebral. En algunos casos de ACV isquémicos, si la causa de tu ACV fue que tenés placas en las carótidas, placas muy severas pueden necesitar operarte. ¿Para qué? Para que no ocurra de nuevo. Se pueden evitar muchos ACV operando a tiempo al paciente que ya tuvo uno. Pero para mí acá está lo más importante. Otra parte del tratamiento es la prevención pre ACV y post ACV. ¿Qué quiero decir? El 50 por ciento. Uno de cada dos ACV se pueden prevenir como cinco pilares. Dieta, hipertensión, diabetes, tabaco y ejercicio. ¿Dieta a qué nos referimos? Dieta baja en azúcar, baja en harina, baja en comida chatarra, alto en frutas, verduras de todo tipo. Aceite de oliva, nueces, carnes preferiblemente blancas y no rojas, no embutidos. Esa es la dieta a la que siempre hablamos. Ejercicio 30 a 40 minutos por día, por lo menos tres a cinco veces por semana. Cualquier tipo de ejercicio es mejor que ninguno. Incluso no tenés tiempo de estacionar el auto lejos. Camina cinco cuadras o diez cuadras al trabajo. No uses el ascensor. Usa la escalera. Cualquier tipo de ejercicio es mejor que ninguno. Deja el tabaco. Controla la presión arterial de manera adecuada. Más o menos ocho de cada diez pacientes que tienen un ACV controlan inadecuadamente su presión o lo que es peor. Ni siquiera saben que son hipertensos. Entonces no alcanza con que sepas que son hipertensos. Debes tomar la medicación y debes tener controles estrictos de tu presión arterial, lo cual quiere decir que en general la mayoría de los días debes tener menos de 140 a 90. Podés tener algún pico aislado un día que estés enojado, que tengas una discusión, que hayas tenido un día difícil o que estés haciendo ejercicio. Pero en general la tenés que tener por debajo de 140 a 90. Post ACV lo mismo. Mejorar la calidad de vida. Y recordar, las dietas no son útiles. ¿Por qué? Porque cuando vos prohibís a un paciente que coma algo, existe lo que se llama efecto rebote. Lo que se intenta hacer es cambios en el estilo de vida, convencer al paciente de que los cambios del estilo de vida se pueden dar y también darle las herramientas. Porque el paciente que desayuna una factura con Coca Cola todos los días o que se toma su café con tres cucharadas de azúcar no sabe qué otras opciones hay. Entonces está en nosotros en la consulta darle las opciones pre y post ACV y el tratamiento de las secuelas. Es decir, ya tuve una ACV. Puedo mejorar mucho las secuelas con kinesiología que va a permitir mejorar el habla, mejorar el tragar, mejorar el caminar y el moverse. Entonces ya sabes qué hacer ante una ACV. Sabes que tenés que recordar una simple palabra. Corre, cara torcida, ojos, habla rara, rápida debilidad, emergencia, anda a la guardia. Espero que esta charla te haya sido útil e interactiva. Dejanos comentarios sobre qué querés que te hablemos. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.